Empiezo yo. Vamos a ver, efectivamente son 30 años desde que se dio por una cosa muy importante para el pueblo de Llanes, un plan como el Atalá, 30 años que han tenido que terminar anulándolo definitivamente todo, a pesar de que ha habido sentencias anteriores que lo iban anulando, pero es el mecanismo este de la judicatura que les permite hacer este tipo de barbaridades. Entonces, es un plan que desde el principio gran parte de la ciudadanía veíamos que no era viable y ahora una vez que se anula definitivamente, pues claro tiene sus consecuencias, nosotros pedimos que efectivamente se vuelva a su estado original de la situación, quiere decir que se tiren las dos casitas que se han edificado y que se levante la urbanización, todo el proyecto de urbanización que se realizó allí. Claro, en este caso el problema de la responsabilidad civil del asunto, porque efectivamente nosotros pensamos que si todo esto se ha ido haciendo a sabiendas de que se estaba haciendo de una manera absolutamente irregular e ilegal, no puede ser que se salgan de rositas quienes han ido permitiendo todo esto y se tenga que volver a pagar de fondos de todos, del ayuntamiento, algo que tiene responsables muy concretos. Entonces ahí vamos a, en su momento, ahora en el principio vamos a pedir el derribo de todo lo que se ha edificado y a continuación pediremos que eso corra a cargo de quien firmó y dio el visto bueno. Eso es un poco el resumen, porque claro, si no entramos a plantear estas responsabilidades civiles y si hubiera penales también, que los tiraremos, nos estamos condenando a que aquí se hacen barbaridades y no pasa nada y no somos capaces, porque la normativa, la ley, la justicia, la justicia no va permitiendo que efectivamente se eviten estas barbaridades y entonces pensamos que si tiene que empezar a sacar de su bolsillo quien firmó, a lo mejor no firman tan alegremente otras barbaridades que pueden venir.